Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12 Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo Así también Cristo El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo Nos está mostrando como en un espejo espiritual Lo que somos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús En otras palabras dice ¿Quieren saber que son ustedes los creyentes? ¿Quieren que les diga lo que ustedes son en sí, hablando espiritualmente? Les voy a mostrar el cuerpo de una persona Y en el cuerpo de una persona O sea, el cuerpo humano Ustedes se van a ver reflejados Por eso habla aquí, comenzando desde el verso 12 Casi todo el versículo se refiere al cuerpo humano Le voy a leer y le voy a decir hasta donde habla acerca del cuerpo humano Verso 12 Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12 Porque así como el cuerpo es uno, está hablando del cuerpo humano Y tiene muchos miembros, todavía habla de los miembros del cuerpo humano Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo Hasta ahí está hablando del cuerpo humano Y termina diciendo Así también Cristo Verdad, entonces está presentándonos el cuerpo de Cristo En este caso está hablando de un cuerpo humano Para mostrarnos Que nosotros somos el cuerpo de Cristo Esta iglesia comenzó Hace unos 18 años Por allá, por el año 79 Por allá En ese tiempo comenzó La iglesia del cuerpo de Cristo Yo le pedí a Dios Cuál era el nombre que teníamos que ponerle a la iglesia Y después de tanto orarle al Señor El Señor me dijo Le vas a poner iglesia del cuerpo de Cristo No le pongas iglesia el cuerpo de Cristo Porque va a parecer como que solamente ustedes Esta organización Son la iglesia el cuerpo de Cristo O son el cuerpo de Cristo Y un día alguien te va a criticar Y te van a decir que acaso nada más tú eres Iglesia el cuerpo de Cristo Pero si le pones iglesia del cuerpo de Cristo Claramente van a parecer Como que cada uno de ustedes Son miembros del cuerpo de Cristo Que cada uno de ustedes son parte de ese cuerpo Que ustedes no son el cuerpo Solamente ustedes como esta organización Sino que ustedes con aquella otra organización Y aquella otra Y aquella otra que haga la voluntad de Dios Ustedes unidos Serán el cuerpo de Cristo De manera que por eso lleva este nombre Ese nombre me lo dio el Señor hace muchos años Después de pedirle Con muchos deseos de que el Señor me respondiera Ahora lo podemos ver confirmado aquí Que dice el apóstol Pablo ¿Quieren saber quiénes son ustedes? Les voy a mostrar un cuerpo humano Y dice Así como el cuerpo tiene muchos miembros Y todos los miembros son uno Así también Cristo En otras palabras Cristo en primer lugar Se dio por todos Cuando se nos predica el Evangelio Todos nosotros nos dimos a Él Como dicen por allá afuera Cuando hay que unirse Todos para uno Y uno para todos Uno para todos Cristo para todos Y todos para Cristo ¿Verdad? Más o menos por ahí va lo que dicen allá afuera Pues también acá decimos Cristo para todos Y todos para Cristo Bendito el nombre del Señor Dale un aplauso al Señor Pero déselo con todo su corazón Gloria a Dios El apóstol Pablo Tiene el propósito Por medio de esta escritura De enseñarnos La unidad De los creyentes Por eso es importante Que escuchemos la palabra de Dios Porque por medio de la palabra de Dios Nosotros vamos a entender La palabra de Dios Es el alimento para crecer El apóstol Pedro decía Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis De manera que usted escucha la palabra Si entiende la palabra Usted se rinde a Dios Y le dice Señor Ayúdame para que ya no sea yo el que quiera hacer aquellas cosas Sino que tú seas el que vivas mi vida Y pueda agradarte Entonces esto nos va a ayudar A conocernos mejor A saber quiénes somos Y cuando descubramos que somos un solo cuerpo Entonces nos vamos a amar más Ojalá que esto quede claro delante de usted Oiga bien El día de ayer En la ciudad del monte Les daba yo un estudio acerca de esto Y les decía que ahorita en esta fecha Ya entré a los 48 años Y desde que yo me acuerdo Tengo dos manos Y desde que yo me acuerdo Cuando una de estas manos se ha golpeado Inmediatamente la otra va en su auxilio Y la soba Y le ayuda Y le frota Y la cubre Y la limpia Y la lava Y le digo Nunca me he encontrado Que la mano derecha Esté azotando a la izquierda Ojalá que me esté entendiendo Si el apóstol Pablo me dice Quieres saber quién eres tú Mira el cuerpo humano Mira cuántos miembros tiene Pero cada uno de ellos está unido Son muchos miembros Pero todos están unidos El cuerpo tiene muchos miembros Pero todos ellos son un solo cuerpo Forman un solo cuerpo Están unidos en el mismo cuerpo Imagínense nosotros tenemos Cinco dedos en cada mano Hay quienes son bendecidos Tienen seis No los ha visto por ahí Gloria a Dios Verdad Hay personas que tienen seis A veces en las manos y en los pies Como quiera que sea Si yo tengo cinco dedos Estos dedos tienen una misión Son más pequeñitos que lo que es el brazo Sin embargo tienen un trabajo muy hermoso Imagínense que de pronto Usted no tuviera los dedos de sus manos Y yo le diera una manzana Para que se la comiera ¿Cómo batallaría para poder agarrar la manzana? No es lo mismo que aquel que tiene sus cinco dedos Va inmediatamente la toma La alcanza a abarcar Exactamente le busca el lado Y comienza a comerse muy rica la manzana Pero si aquella persona no tiene dedos Tiene que ir con los tronquitos aquellos De las manos a tomar aquella manzana ¿Estamos entendiendo? De manera que son indispensables los dedos en la mano Aún esta cosita que tenemos aquí dura sobre el dedo Que se llama uña Es importante Por algo la puso Dios Cada cosa que está en nuestro cuerpo es importante Yo les digo a los hermanos que de niño Mis hermanos me hicieron una travesura Y me cortaron las pestañas Con unas tijeras Y otro día yo no podía ver Yo me pasé varios días que no podía ver Y ahí me di cuenta La parte del cuerpo tiene un trabajo específico que hacer Cada uno es útil Por eso en esta noche te digo Si el diablo te está diciendo que tú no sirves Que tú no eres útil Que eres muy sencillo Que ni bulto haces en la iglesia Que ni se te tome en cuenta Puede ser que alguien en la iglesia no te tome en cuenta A poco ni toda la iglesia A poco ni toda la iglesia A poco ni el pastor te tome en cuenta Pero si tú estás aquí Es porque el Cristo de la gloria Te tomó Es porque Dios te puso en el cuerpo Y tú no te mueves ni sirves Por lo que el hombre diga Que tú tienes que hacer o no puedes hacer Si tú estás en el cuerpo Es porque Dios te puso Y si Dios te puso Es porque tú sirves para algo Por eso el apóstol Pablo dice Quieren saber quiénes son Vean un cuerpo Son muchos miembros en el cuerpo Pero todos se unen formando un solo cuerpo Todos están unidos Y hay algo muy precioso Que una sola mano no hace el cuerpo Se le llama cuerpo al conjunto de miembros que están en él De otra manera no se le llama cuerpo Y por eso también el escritor de la carta A los hebreos decía No se dejen de congregar en la iglesia Como algunos tienen por costumbre Porque hay gente que dice No, en la iglesia hay puros problemas Yo mejor me voy a quedar en mi casa Al fin que de todas maneras Oigo por la radio el mensaje O veo por la televisión el mensaje Yo aquí estoy bien Pero yo te digo una cosa Si tú me quitas esta mano La mano seguirá viviendo No hermano El cuerpo seguirá viviendo Si el cuerpo sigue viviendo sin una mano Es como un árbol que le quitan una rama Puede seguir viviendo sin la rama Pero la rama corre peligro porque esa va a morir Por eso mi hermano, mi hermana No solamente pienses que estás en una iglesia En un grupo, en un edificio Piensa que estás unido, unida a Cristo Y que no te puedes apartar de Él Que no te puedes separar Que solamente unido a Cristo Unida a Cristo Es como tú puedes sobrevivir Y puedes servir para aquello que Dios te ha llamado Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón Gloria a Dios Luego vamos a entrar a ese terreno Donde dice bueno El ojo no va a decir ¿Por qué no fui nariz? ¿O por qué no fui pie? No Cada parte del cuerpo está bien contenta de ser lo que es Le digo yo tengo casi 50 años con este cuerpo Y nunca este dedito ha querido ser brazo Él está bien contento con ser dedito Bien contento Tampoco nunca mi ojo ha querido ser pie Imagínese como me vería yo Con ojos en los pies Pero mis ojos están donde Dios me los puso Dios puso todo en su lugar Y el cuerpo hermanos Hace un trabajo precioso con cada miembro en su lugar Y Pablo dice hermanos Quieren saber quienes son ustedes Vean un cuerpo Muchos miembros pero todos son un cuerpo No tienen ningún problema en trabajar, en servir Cada uno hace su trabajo ¿Cuántas veces usted se ha levantado con dolor en las piernas Sin deseos de caminar verdad? Y verdad que no le da uno por caminar con las manos No pues a donde vamos a llegar ¿Por qué? Porque las manos no son para caminar ¿Ha visto aquellas personas que por alguna razón Les cortan sus piernas? ¿Cómo tienen sus manos llenas de callos? Porque las manos no son para caminar Para caminar son las piernas Y por lo tanto hermano, hermana Es necesario Que cada uno de nosotros No busquemos ser lo que Dios no quiere que seamos Ni nos preocupemos por acomodarnos Donde nosotros querramos Preocupémonos por una sola cosa Decir aquí estoy Señor Ya estoy en el cuerpo Lo que tú quieras que yo sea Eso voy a hacer No voy a querer ser cabeza Si para eso tenemos la cabeza No voy a querer ser brazo Si yo soy nariz No Esa es una cosa que nosotros debemos saber ¿Cuánta gente hay que pierde su tiempo? Tienen años y años en una iglesia Y no han hecho nada y se desesperan ¿Por qué no han hecho nada? ¿Por qué ellos han andado buscando a ver si aquí A ver si allá Y a ver si más allá Y no hay en su lugar Porque donde Dios los quiere poner No quieren estar Por eso lo más importante no es ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer esto Voy a hacer aquello Voy a hacer más allá Usted póngase en la voluntad de Dios Usted dígale Señor Donde tú me pongas ¿Qué quieres que haga? Pues tú vas a ser uno Que va a estar orando en tu casa Para que el pastor se mantenga firme Pues ahí voy a estar Señor Pero yo nunca voy a predicar No hijo tú vas a orar Pero no voy a predicar No me van a ver No me van a oír No hijo Pero vas a estar en comunión conmigo ¿Para qué quieres que te oiga la gente? Si vas a estar en comunión íntima Conmigo siempre Y yo voy a responder a tu petición Y yo voy a fortalecer al pastor Por tu oración Estamos entendiendo Dice Pablo ¿Quieres saber quién eres? Mira el cuerpo Y dice En el cuerpo son muchos miembros Y cada uno está en su lugar Y cada uno hace su trabajo Y no quieres ser aquello O el otro quiere ser esto otro Están ahí bien contentos de ser Lo que Dios los puso que fueran Yo a veces me pongo a pensar Yo no sé si a usted le ha pasado Pero dice Bueno yo tengo dos ojos Pero por qué tiene que estar la nariz en medio ¿Por qué no estuvieron los dos ojos a un lado Y la nariz al otro? Dios sabe por qué lo hizo así ¿Verdad? Entonces y cada uno está contento Y ninguno de los miembros son iguales Usted me puede decir hermano Pero los ojos son iguales Podrán ser iguales Se parecen Pero uno está para mirar para el lado derecho Y otro para cubrir el lado izquierdo Tápese un día un ojo Y se va a dar cuenta De que este tiene alcance para acá Pero el otro no puede alcanzar para acá Porque le estorba la nariz Como quiera yo Que no las tengo tan grandes Puedo ver para acá Pero hay unos que no pueden ver Entonces hermanos Ese ojo del lado derecho Hace un trabajo para ver para acá El del lado izquierdo Hace un trabajo para ver para acá Hermano pero si las manos son iguales A ver saques esta mano De aquí pongas el lado derecho ¿Cómo le va a quedar? ¿No ha visto aquellas niñas Que juegan con las muñecas Que le sacan la mano? A veces no saben cómo ponerse Y le ponen la derecha En el lado izquierdo Y le quedan las manos así Entonces no son igual Esta es para trabajar de este lado Y la otra para trabajar de este lado De otra manera las cambiamos Van a quedar para trabajar así para atrás Entonces cada miembro está ahí Porque Dios lo puso ahí Y no todos vamos a hacer lo mismo Por eso hermanos Donde quiera que el Señor Nos haya llamado para estar y para hacer Ahí vamos a trabajar Hay miembros muy grandes y muy fuertes Tenemos un ejemplo Las piernas Son miembros muy fuertes Muy grandes Y sin embargo Hay miembros muy pequeños Y muy débiles Pero cada uno está desempeñando Un trabajo Que Dios le puso Que desempeñara Y a veces no encontramos Nuestro lugar Hermanos Yo quiero decirle Que en esta noche Puede haber miembros aquí Que dice Bueno Señor ¿Yo qué soy? Pues no sé si soy pierna O soy mano O soy ojo Yo no sé Señor ¿Sabes por qué no sabes Hijo ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque tú mismo Te has confundido Ya quieres ir a hacer el trabajo De la mano Quieres hacer el trabajo Del pie Quieres hacer el trabajo De los ojos No hijo Déjame que yo sé Donde te voy a poner Dame oportunidad De ponerte Dame oportunidad De colocarte Porque tú no te has dejado Colocar En esta noche Vengamos al Señor Y digámosle Señor Donde tú me quieras poner Cualquier miembro Al fin que todos Si son puestos por ti Son honrosos Cada uno de los miembros Tiene un trabajo especial El asunto es que sepamos Que Dios nos ha puesto ahí En este momento Yo quiero invitarle a usted Y a usted que me está mirando A través del televisor Y a usted que me está escuchando A través de la radio Que usted se haga esta pregunta ¿Qué soy yo en el cuerpo de Cristo? No quiero hacer algo grande Un miembro De los que usted cree Que es muy especial Usted no es quien debe saber Que es especial Dios es el que sabe El trabajo especial Que usted va a desempeñar Así es que en esta hora Dígale Señor Enséñame Muéstrame ¿Qué lugar debo desempeñar En tu cuerpo? Y lo haré Señor Para la gloria Y la honra de tu nombre Y no para satisfacerme A mí mismo Y encontrará El gozo cristiano Bendito el nombre del Señor Dele un aplauso al Rey Pero déselo con todo su corazón Gloria a Dios Oiga lo que dice La palabra del Señor Primera de Corintios Capítulo 12 Verso 12 Porque así como el cuerpo Es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo ¿Qué nos está enseñando La palabra de Dios En esta noche? Nos está enseñando La unidad En los que hemos creído En Cristo No nos está enseñando La separación No nos está enseñando La división No nos está enseñando La lucha entre nosotros Nos está enseñando La unidad Dice Pablo ¿Quieren saber Lo que son ustedes Que han creído en Cristo? Vean un cuerpo Vean cuantos miembros Tan diferentes Son tan diferentes Unos de otros De tamaño diferente De forma diferente Hacen trabajo diferente Pero abran sus ojos Y vean al cuerpo Trabajar Y vean la unidad Que hay en el cuerpo Yo digo Señor En esta tarde Meditaba en la palabra Y digo Señor Que grande es tu sabiduría Cuando se me iba a ocurrir A mí Darles un ejemplo A los hermanos Con el cuerpo humano Pero mira Señor Que precioso Como trabajas Tú tan especial Solamente con los cuerpos Solamente con los miembros Que vemos del cuerpo Por fuera Nos damos cuenta La unidad Que hay Les digo que siempre Que uno Resbala y cae Tropezarán los pies Pero la cara No se va a golpear ¿Por qué? Porque entran los brazos Y sostienen al cuerpo Se cubren Se golpearán los brazos Pero el cuerpo No se golpea Entra el brazo En auxilio del cuerpo Del rostro Cuando algo cae Sobre usted Usted inmediatamente Levanta sus brazos Unos miembros Cubren a otros Y eso es lo que nosotros Debemos aprender Que si nosotros Hemos visto Un cuerpo Natural Normal Que se esté dañando Así mismo Tendríamos razón Le podríamos decir Pablo Ahí está Mira nada más Como la mano derecha Del cuerpo Le pega a la otra Como el pie Le pega a la otra Pero no es así Hermanos Los miembros Del cuerpo Se ayudan Mutuamente Se auxilian No se maltratan Yo le digo Yo tengo casi 50 años De conocer Este cuerpo Mío Y cuando Alguno De los miembros Se duele Hasta por dentro Siento que me duele Hasta el corazón Me duele Porque un miembro Se lastimó Se lastima Un dedo Una mano Hasta los ojos Se duelen Porque hasta lágrimas Le salen Siente allá Por dentro Una sensación Tremenda Del dolor Todo el cuerpo Se duele Hasta le entra Temperatura Hasta se pone De muerte El cuerpo ¿Por qué? Porque se duele Todo el cuerpo Por un miembro Y es lo que dice La palabra del Señor Vean Quienes son ustedes Vean Que no puede Lastimarse El mismo cuerpo Por eso Hermanos Yo en esta noche Les invito A que valoremos Lo que es La palabra del Señor Le decía En esta tarde Señor Que sabiduría La tuya Que nos dices Miren a un cuerpo Humano Y vean Como ese cuerpo Tiene muchos miembros Pero todos Están en armonía Unos para ayudar A los otros Y ahí es donde Yo veo La unidad Esa unidad De todos Esos miembros Todos diferentes De tamaño Todos diferentes De forma Y en esta tarde Le decía Señor Tienes razón Cuando yo no Conocía Tu palabra Yo creía Que solamente Los mexicanos Nos podíamos llevar Que solamente Con un mexicano Podía sentirme Yo bien Pero luego Entré a tus caminos Me uní A tu cuerpo Y me tocó Estar ahí Unido A un salvadoreño Y no me siento Y no me siento mal Porque tú lo escogiste Y lo pusiste Enseguida de mí Para que tuviéramos Comunión Para que el trabajo Que yo haga Él también lo haga Como el brazo Con el antebrazo Como la mano Con los dedos Diferentes Formas de vivir En otro lugar Pero en Cristo Nos ponemos de acuerdo Diferentes formas De ver las cosas Diferentes formas De sentir Posiblemente Hay muchos hermanos Que digan Hermano Yo también Sentía lo mismo Me caían mal Los mexicanos Algo sentía Nada más Los veía Y sentía Acaba dentro Como dicen Como mariposas Acá Sí Pero y ahora ¿Qué siente? Yo no sé hermano Pero yo no puedo Ver diferencia ¿Y qué es lo que hace eso? Estar en Cristo Porque a nosotros Nos puso el Señor Y no nos puso Por especiales Nos puso Por su gracia bendita Y tomó A un nicaragüense Y lo puso ahí Hablamos diferente Pero ya ni nos fijamos Antes oíamos Hablar a uno De otro lugar Y nos reíamos De cómo hablaba Ahora los oímos Y a veces andamos Imitándoles nosotros Oigo a muchos hermanos Mexicanos Que hablan como Guatemaltecos Y le digo ¿Y usted qué? No hermano Es que así hablan Los hermanitos De Guatemala Pero no lo dice De burla Lo dice así Como imitándolos Como que le gusta Hablar como ellos ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Entonces ahí entra La armonía Por eso aquí es donde Venimos con diferentes Costumbres Pero en Cristo Como que nos ponemos De acuerdo Que precioso Oh bendito El nombre del Señor Dele un aplauso Al Rey Aleluya Oiga A mí muchos hermanos Me han dicho Hermano Rodríguez ¿Por qué en la congregación De ustedes Hay tantos salvadoreños Si usted es mexicano Y le digo Yo primero soy de Cristo Y después soy mexicano ¿Y sabe por qué hay muchos? Porque Cristo los puso Y si Cristo los puso Ni modo que yo los corra Pero hermano Es que yo he conocido Pastores que son guatemaltecos Y solo guatemaltecos Ve ahí Yo no sé por qué Pero acá están Los que Cristo ha puesto Pero hermano ¿Por qué hay muchos salvadoreños También ahí? Porque Cristo los puso Y no se siente usted Como que se inclina A los mexicanos No De ninguna manera Porque le digo Antes de ser mexicano Soy cristiano Y los cristianos Ya todos tienen Una sola ciudadanía La ciudadanía Del reino de los cielos Somos hermanos No de palabras Somos hermanos Porque nos une La fe en Cristo Somos hijos Del mismo Dios Bendito el nombre Poderoso del Señor Aleluya Estamos entendiendo Gloria a Dios Hermanos Si de pronto Una persona Por algún accidente Una mujer Vamos a decir Por algún accidente Que se queda desnuda De la cintura Para arriba ¿Qué es lo que hace El cuerpo Inmediatamente? Los brazos Inmediatamente Buscan cubrir Yo no sé Si usted se ha dado cuenta De esa forma Que rápidamente El cuerpo Hace su deber Hay una señal Del cerebro Hay pena Hay vergüenza Inmediatamente Los brazos Cubren Que precioso De que para que El resto del cuerpo No tenga vergüenza Inmediatamente Inmediatamente Entran los brazos A cubrir Estamos entendiendo Imagínese Que uno no tuviera brazos Y de pronto Se encuentra En esa necesidad ¿Cómo se va a cubrir? Ya sea hombre O sea mujer Entonces Ahí vemos Nosotros Como los miembros Entran Al auxilio De los otros Y aquí es donde nosotros Vemos lo que dice La palabra Que El cuerpo Tiene muchos miembros Y que todos Esos miembros Son Un Solo Cuerpo Dice así De Cristo Nosotros Hemos Sido salvos Todos Cristo murió Por todos Y ahora Los que vivimos Todos vivimos Para Cristo 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 murió Por todos Y todos Vivimos Para Cristo Venga conmigo A la carta Del apóstol Pablo A los Gálatas Al capítulo 3 Y verso 28 Yo creo Que ya me ha Entendido Algo Lo que le he Dicho Gálatas Capítulo 3 Y en el Verso 28 Mira lo que Dice aquí Gálatas Capítulo 3 Verso 28 Ya no hay Judío Ni griego Esto es para los Que estamos en Cristo No hay Esclavo Ni libre No hay No hay Varón Ni mujer Oiga esto Porque todos Vosotros Sois Uno En Cristo Todos Vosotros Sois Uno En donde En Cristo En otras palabras Si están En Cristo Deben de ser Uno Deben estar De acuerdo No deben De ser Muchos Uno Ganando Para un lado Otro Para el otro Lado Uno Pensando De una Manera Otro Pensando De otra Manera El apóstol Pablo Les dijo A los Corintios Allá En el Capítulo Uno Acaso Está Dividido Cristo Pero ¿Por qué? Porque Uno De ustedes Dice Yo soy De Pedro Otro De ustedes Dice Yo soy De Apolos Otro De ustedes Dice Yo soy De Pablo Y otros Dicen Yo soy De Cristo O sea Que hay Una división Tremenda En la iglesia Y dice El apóstol Pablo ¿Por qué Están Divididos? ¿Por qué Cada quien Hace las cosas A su manera Y cree Que lo está Haciendo bien? No está Así Correcto Eso No es De Dios Porque Entonces Quiere decir Que ahí No se Respeta La cabeza Quiere decir Que Cristo Ahí No tiene Control De nada Por eso Es que Pablo Les dice A los Corintios Acaso Está Dividido Cristo Acaso Cristo Está Permitiendo Que cada Quien Ande Por su Lado Que Es Lo Que Dice Aquí En Gálatas 3 28 Ya no hay Judío Ni Griego No hay Esclavo Ni Libre No hay Varón Ni Mujer Oiga Porque Todos Vosotros Sois Uno En Cristo Jesús Todos Todos Vosotros Sois Uno En Cristo Jesús Verso 29 Y Si Vosotros Sois De Cristo Ciertamente Linaje De Abraham Sois Y Herederos Según La Promesa Somos Uno En Cristo No Muchos O sea Que Hay Que Tener Cuidado De Que Cuantas Veces Una Personas De Las Cosas De Una Manera Y El Otro Las Hace De Otra Manera Y Entramos Y Salimos A La Iglesia Y Cantamos Y Nos Gozamos Y Lloramos Pero Cada Quien Da Por Su Lado Y Dice Yo Ando Bien El Otro Yo También Ando Bien Y El Otro También Ando Bien Hermanos Como Estamos Nosotros Mal Es Decir Los Miembros Están En Desorden No Se Someten Al Cuerpo No Están En El Orden Como El Cuerpo Humano Está Con Sus Miembros Me Recuerdo Que En Una Ocasión Me Invitaron A Predicar A Una Iglesia Antes De Pasar A Predicar Se Levantó Por Acá En Esquinita Una Mujer Y Dijo El Señor Dice Esto Y Esto Todavía No Terminaba Y Se Levantó Otra Mujer Por Allá Oh El Señor Dice Esto Y Esto Y Esto No Terminaba Y Se Levantó Otra Mujer Por Allá El Señor Dice Esto Y Esto Y No Terminaba Y Se Levantó Otra Y Cada Una Iba Contrario A La Otra Cuando Terminamos El Servicio Me Que No Te Das Cuenta Que Son Cuatro Partidos Diferentes En Tu Iglesia Que No Te Das Cuenta Que Uno Va Para El Norte Otro Va Para El Sur Otro Grupo Para El Este Y Otro Para El Oeste A Eso Le Llamas Bendición Hermano Quien Le Dijo Que Hay División Oye Si Con Eso No Nos Damos Cuenta Como Nos Vamos Si Se Levanta Uno Acá Como Un Partido Político Y Otro Y Otro Y Otro Imagínate Que Bendición Hay En Tu Congregación No Hermanos Pablo Dice Quieren Saber Cómo Deben De Ser Vean Un Cuerpo Humano Y Vean Cómo Se Ayuda Vean Cómo Todos Los Miembros Entran Al Auxilio Hasta La Uña Como Le Digo Usted Siente Comezón Por Ahí Le Talla Con El Dedo Y No Siente Nada Pero Le Talla Con Lo Durito Eso De Cuernito Que Tenemos Ahí Eso Durito La Uña Le Talla Ay Que Rico Siento Para Que Vean Que Dios La Tiene Por Algo Ahí Por Algo Tiene 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 Trabajo Que Hacer Es Es Algo Es 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 Por Eso Les Invito A Que Meditemos En La Palabra Del Señor A Que Nos Demos Cuenta Que Hay Una Unidad En La Multitud Eso Es La Enseñanza Que Tenemos En Esta Noche De Que No Tiene Que Ser Una Multitud En Desorden Porque No Podemos Cantar Y No Podemos Orar Y No Podemos Decir Que Estamos Haciendo La Voluntad De Dios Que Dijo Pablo En Galatas 3 28 Todos Somos Uno En Cristo En Otras Palabras Los Que Hemos Creído En Cristo Debemos Ser Uno Nada De Que Cada Quien Por Su Lado Nada De Que Unos Lastimando A Otros Y Gloria Dios Aleluya Pero Se Nos Atraviesa Uno Que No Queremos Y Lo Empujamos Que Tremendo Verdad Que Esta Mano Porque Está Fuerte Verdad Este Agarra La Nariz Y Le Pegue Unos Golpas En La Nariz Al Cabo Estás Más Debil No Te Puedes Defender Te Pego Pero No Al Contrario La Soba La Caricia Que Precioso No Eso Es Lo Que Nos Enseña La Palabra Del Señor Venga Conmigo Colosenses Colosenses Capítulo 3 Vamos A Leer Verso 23 Y 24 Y Todo Lo Que Hagais A Quien Le Habla El Señor A Los Miembros Del Cuerpo Quienes Son Miembros Del Cuerpo Nosotros Porque Estamos Unidos Al Cuerpo En Esta Noche Estamos Hablando Del Cuerpo Y Quien Es El Cuerpo En Esta Noche Cristo Es El Cuerpo Acuérdese Acuérdese Primera De Corintios 12 12 Dice Vean Un Cuerpo Así Como El Tiene Muchos Miembros Y Todos Esos Miembros Forman Un Solo Cuerpo Así Cristo O sea Somos El Cuerpo De Cristo Todos Formamos El Cuerpo De Cristo Entonces 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 Esta Noche Estamos Viendo Lo Que Es El Cuerpo De Cristo Muchos Miembros Unidos Formando El Cuerpo Colosenses Capítulo 3 Verso 23 Y Y Todo Lo Que Hacen A Quien Le Habla Dios Al Cuerpo A Los Miembros A Mí Y Todo Lo Que Hacen Lo De Corazón Desde Desde Lo Profundo De Ti Como Para El Señor Y No Para Los Hombres Haga De Cuenta Que El Señor Tiene Un Cuerpo Presente Y Le Dice Al Dedito Todo Lo Que Hagas Hazlo Como Para Favorecer Al Cuerpo Porque En Este Caso Estamos Viendo Que El Señor Es El Cuerpo Porque Dice Así Como El Cuerpo Tiene Muchos Miembros Y Todos Miembros Son Uno Así También Cristo Todos Somos Miembros De Cristo Que Es El Cuerpo Y Por Eso Dice Aquí Colosenses 3 23 Y Todo Lo Que Hagáis Le Habla Al Miembro Al Dedito A La Mano A La Pierna Y Todo Lo Que Hagas Hazlo De Corazón Desde Lo Profundo De Ti Como Para Quien Como Para El Señor Y Quien Es El Señor En Este Caso El Cuerpo Hazlo Como Para El Cuerpo Todo Lo Que Hagas Al Miembro Le Dice Todo Lo Que Hagas En Favor Del Cuerpo No En Contra Del Cuerpo Que Nos Dice Nos Señor A Cada Uno En Esta Noche Cada Cosa Que Tú Hagas Hazla En Favor Del Cuerpo Y Si Yo De Pronto Vengo Y Comienzo A Maltratar A Un Hermano A Una Hermana Que Estoy Haciendo Estoy Lastimando El Cuerpo Que Es El Señor Por Eso Mis Hermanos Amados Es Necesario Que Nos Otro Se Vamos Lo Que Somos No Somos Un Látigo Para Maltratar Al Cuerpo Somos Un Miembro Más Que Por La Gracia De Dios Hemos Sido Colocados En El Cuerpo Sabe Que Mi Hermano Es Más Fácil Que Un Brazo O Una Mano Un Un Dedo Se Ha Cortado Y Se Reemplace Por Otro A Que Siga Molestando Por Eso Muchos Han Sido Cortados Del Cuerpo Porque Son Personas Que Están Golpeando Al Cuerpo A Todo Mundo Critican Con Todos Tienen Problemas A Cada Rato Se Andan Gritando Con Los Miembros Es Vergonzoso Que A veces Aún Dentro De La Iglesia A veces Que Hay Hermanos Que No Se Soportan Y Andan Hablándose Cosas Horribles Que Es Lo Que Están Haciendo Están Martirizando El Cuerpo Y Que Están Acarriándose Con Eso Que El Señor Lo Arranque Y Ponga Otro Si Lo Que Sobran Son Miembros En El Mundo Si Lo Que Sobran Son Almas Para Rescatar Por Eso Usted Y Yo Debemos Ver En Esta Noche Que Es Lo Que Dios Quiere De Nosotros Que Quiero Que Hagas Tu Trabajo En Favor Del Cuerpo Por Eso Dice Aquí Colosenses Capítulo 3 Verso 23 Y Todo Lo Que Hagas Haz Lo De Corazón Como Para El Señor En Este Caso Le Dice Al Miembro Todo Lo Que Tú Hagas Haz En Favor Del Cuerpo Porque Estamos Viendo Ahora A Cristo Como El Cuerpo Todo Lo Que Hagas Haz Lo En Favor Del Cuerpo Todo Lo Que Hagas Hacerlo Como Para El Señor Y No Para Los Hombres Verso 4 Sabiendo Que Del Señor Recibir La Recompensa De La Herencia Porque Cristo El Señor Servir T T T T T Gracias.